qué pedo morros bienvenidos a otro vídeo de mi canal claro que sí chicos hoy vamos a jugar un juego que tanto han estado esperando claro que sí esa es la segunda parte de distran chicos no creí que esta segunda parte iba a llegar pero sí chicos todos ustedes vamos a poderlo jugar creo que sí chicos así que antes de empezar este juego que posiblemente me va a dar ataques cardíacos chicos y me muera quiero decirles dos cosas muy importantes la primera si eres nuevo en el canal y no te has visto el primer episodio de distran te invito a que te lo veas creo que sí aquí te va a salir una notificación al lado de mí para que vayas y te lo veas creo que sí y la segunda cosa chicos pues se las voy a decir mientras empezamos el juego chicos así que vamos a empezar la partida les voy a explicar la segunda cosa que me acabé de dar cuenta pero oh my gosh todos callados chicos escuchamos escuchamos la historia chicos para tan solo ver esto ya me estoy paniqueando esto también no lo vamos a jugar pero obviamente hasta que acabemos el primero chicos así que chicos empezamos ok chicos lo que me cabe de dar cuenta es que miren a este este señor que está aquí está todo todo destruido de toda su cara chicos este hombre se mueve chicos se mueve se mueve en el lugar eso me da miedo chicos ahorita les voy a dar un ejemplo tengo miedo ya lo vieron chicos o no me había dado cuenta hasta ahora pero hay aquí me está marcando que le hable así que vamos a ver qué es lo que dice como he acabado aquí hay una nota hay un elefante en la habitación creo que sé lo que significa la Speaker 3 la mitad Boca me va a usar ah no 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 WTF lo dice que dice y ah lo tenemos y ¡Ay, chico, mamá! No, espera. Eso no fue lo que pasó. Cuando vi al elefante. Echa a correr. Corrí como si no hubiera un mañana. ¡Ay, puta madre! Fue un sueño, güey. Fue un maldito sueño. ¿Ya es de día? Hicieron un maldito sueño, chicos. ¡Mi cabeza! Aún me siento mal por la señora Gatwi. Yo también, la verdad. Pero veamos. Vamos a caer por aquí. A ver, vamos a ver. Es un montón de basura. A ver. El de hecho tiene goteras. Al menos no llueve. Menudo piso. Oh, my God. Primero el café. Ya me vestiré después. Ok. ¿Quiere que vayamos por un café? Pues, vamos por un café. ¡Claro que sí! Pero antes de eso, chicos, vamos a guardar la partida. No quiero morirme. Así que, vamos, cafecito. Vamos a hacer un café. Necesito café para despertarme. Genial. Necesito agua para el café. Oh, my God. Ok. Puedo aquí agarrar el agua, ¿no? ¿Dónde está el agua? En cuanto pueda, me largo de este tugurio. Ok. Tenemos que conseguir agua, chicos. Y aquí no hay en esta llave. Así que, vamos a ver si en el baño hay agua. Lo sé. Muy asqueroso. Pero, ok. Quizás pueda coger agua de aquí. Ok. ¡Ah! ¡Quiero mi café! Oh, my God. Y ahora se pone a llover. Me tomas el pelo. Un día de estos juro que... ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Al menos que agarres agua de la taza, guacho. Necesito cafeína en vena. Nadie tiene por qué saberlo. No, aún me queda algo de dignidad. ¡Oh! ¡Sí pensaba agarrar el agua! ¡Cochinón! Pero, bueno. A lo mejor nos sirve el agua de la lluvia. No lo sé, chicos. Miren. Está cayendo el agua. A ver. No sé si esto es higiénico. Pero quiero café. Sí o sí. Yo tengo agua. Voy a agarrar el agua de la lluvia, chicos. Yo creo que esto no es muy higiénico. Pero. Ya que. Vamos a hacer el café. Al fin. Café de lluvia, chicos. Ah, al fin. Pondré el agua aquí. Chachi. Veré un poco de tele mientras se hace el café. Ok. Vamos a la tele, chicos. Espero que no me salga la niña del aro. Es mi peor pesadilla, chicos. Viva, ahora hay tormenta. Mejor no la enciendo. Sí, por favor, no la enciendo. ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¿Qué ha sido eso? No pasó eso, chicos. Supongamos que eso no pasó. Creo que venía del baño. Chicos, no quiero ir al baño. Ya me dio un ataque. Pensé que se iba a prender la tele o algo. Y luego, luego. Aquí no hay nada. ¡Ay, obvio que no hay nada, güey! Seguro que ha sido mi imaginación. El café debe estar listo. Ok, vamos por el café, chicos. ¿The fuck? ¿Quiénes son ellos? Es verdad. ¿Qué tiempos aquellos? Mira quién se ha levantado. Estamos despertados. Se estaba enfriando el café. Y no los hemos bebido. No te importa, ¿verdad? ¡Ah, ja, ja! Se liberan el café de lluvia. Aunque sabe raro. No pasa nada. ¿Estás bien, cielo? Tienes mala cara. No, se supone que estáis... Ya sabéis. Muertos. ¿What the fuck? Pues claro que lo estamos. En una bobada. Pero... Aunque nos hayamos ido, ¿No significa que no puedes escuchar nuestros consejos? Seguro que no. Y es exactamente por eso por lo que estamos aquí. Así que escúchanos y déjala hablar a tu conciencia. De acuerdo. Hemos oído algunas cosas, digamos, desagradables sobre ti, cielo. Así es. Tu padre y yo estamos preocupados. Te estás volviendo codicioso, hijo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No estoy orgulloso de las cosas que he hecho últimamente. Pero me da mi piso. Solo quiero tener éxito en la vida. Lo entendemos, hijo. Pero a expensas de los demás, piénsalo. Tú eres mejor que eso. No sé. He trabajado tanto para llegar a donde estoy. Estoy buscando a la señora Godwin. ¿Esta es su dirección? Oh my God. Acabé de hablar con mis padres muertos, chicos. ¿Qué de modo está pasando? Oh my God. Vamos a ver qué tanto se se desmadre, chicos. Así que vamos allá. Acá es la señora Godwin. Está llorando. Por favor. Por favor. No me vayas a hacer un scream. Por favor. Enfrente de mi carota. ¿Y por qué está saliendo sangre? Tengo que tranquilizarme. Está todo en mi mente. Sí. Está bien. Será mejor que me vista. Ok. Se acabó de desaparecer la ancianita, chicos. Se acabó de desaparecer. Y hace unos ratitos vi sangre. Cosas normales, chicos. Cosas normales. Pero lo quiero guardar, chicos. Vamos a guardar la partida porque no quiero que se me pierda el progreso. Ok. Todo bien, chicos. Vámonos a vestirnos. Vamos a ponernos ropa para ya podernos irnos. A ver. Listo. Muy buena. Ayer fue un día duro, pero decidí seguir adelante. Aunque mentiría si dijese que no pienso en la señora Godwin. De todos modos, el señor Taylor era el siguiente en la lista. Vivía en un bosque como un ermitaño. No tenía deudas, pero la ciudad quería expropiar su propiedad. Iban a construir ahí una autopista. Fui hasta ahí a embargar su casa. ¡No! Ahora vamos a pasar por un bosque, chicos. De seguro me va a salir un scream ahí en la cara, chicos. A ver, aquí me salió algo. Vamos a ver qué es eso. Probido el paso. Obviamente. Tienen que prohibir el paso en un lugar donde no hay nadie. Posiblemente te salga Slenderman. Su cabaña debe estar por aquí. Ok. No quiero seguir jugando, chicos. La verdad. Ya me di un ataque cardíaco. A lo mejor me lo vaya a dar peor. Pero bueno, segunda guardada del día, chicos. Hemos avanzado bastante. Así que... Ah, ahí está. Ok, vamos. Vamos a meternos. Si es que se puede. A ver. Señor Taylor, soy Pris Pris. ¿Hola? O no está en casa o me está ignorando. Tengo que hablar con él. ¿Y cómo hago eso? Si no me puedo meter. Está cerrada, dice. A ver, por la ventana. Es una pila de leña. Entonces no se puede meter por la ventana. A ver, me voy a meter aquí. Está cerrada. Ok, sigamos, chicos. Siento que en cualquier momento me va a salir algo. Ya no confío en este juego, se los juro. Oh my God, ahí está. Ahí está el leñador. A ver. Hola. Usted debe ser el señor Taylor, quien lo pregunta. Me llamo Pris. Un placer conocerle. Déjate de formalidades y ve al grano. Sé que has venido. ¿Por qué no hablamos de ello? La ciudad quiere construir aquí una autopista. Una que atrae un montón de gente y de turistas a la ciudad. Y un montón de dinero también, ¿verdad? Bueno, ese es el problema que tiene la gente como tú. El dinero es vuestro Dios. ¿Dónde está vuestra compasión? Este es mi hogar. Señor, ha sido un día muy largo. Ya está todo listo. Y no olvide que le estamos ofreciendo una compensación más que justa. Si se niega, no nos quedará más remedio que embargar su propiedad. Supongo que no tengo opción. Señor Taylor, enhorabuena. Espero que estés contento. Lo lamento mucho, señor Taylor. Muy mal. Por eso está arrepentido de tantas cosas que ha hecho, chicos. ¡Oh! Discúlpame, chico. Sé que solo estás haciendo tu trabajo. Señor Taylor, si hay algo que pueda hacer ahora que lo dices. Empieza a ser frío. Hablemos dentro mejor. Ok. Toma, coge la llave. Enseguida voy yo. Ah, y mientras tanto, ¿puedes encender la chimenea? Claro, sin problema. Ok, me dio la llave de su casa. Así que vamos allá, chicos. Otra vez todos solos. De seguro me va a salir un esgrim. Ok, aquí está su casa. Vamos a meternos. ¡Ha abierto la puerta! Ok, vamos, vamos. Esta es la chimenea, ¿verdad? Solo hay ceniza. Con esto no hago un fuego. ¿Qué puedo usar aquí? A ver, por acá hay una leña. ¡Oh! La leña de afuera, diviras. No me voy a meter. No me voy a meter ahí a esa puerta. Ah, no me quiero arriesgar. Vamos por esta leña, chicos. Es una pila de leña. Cogeré un par de leños. Ok. Fácil, chicos. Soy inteligente. Claro que sí. Vamos a ponerlo aquí. Pondré la leña aquí. Ok, ya la puse. Ya la puse, ¿verdad? Con esto no hago un fuego. Ay, necesito prenderlo. Así que a lo mejor sí vamos a tener que buscar aquí algo. Vamos. Ay, aquí hay una vela. Pero no la puedo agarrar. Es una cama para perros. Guaj, apesta. Qué mal, chicos. A ver. Es una papelera. Está llena de papeles. Nah, en serio. Yo pensé que de piedras. Crucigrama, sopa de letras. Parece que le gustan los pulls. Ok. O sea, no me deja agarrar la vela que está ahí. Aunque sea para prenderlo. Pero no, aquí no. Nada. No hay nada, chicos. Está vacío. Tengo miedo de seguir avanzando. Está cerrada. Aquí hay algo. Cerillas. Perfecto. A huevo. Uf, chicos. Vamos. Vamos llegando poco a poco. Ah, what the fuck. Por aquí no era. Era por acá, chicos. Me equivoqué. Pero vamos. Ya está. Mierda. La leña está húmeda. Necesito algo que prenda fácilmente. Quizás un par de papeles viejos. No, yo no tengo que ir por los papeles que estaban ahí en la basura. Sí, que está por aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos a cambiarlo. Ahí está. A ver. Es una papelera. Está llena de papeles. No creo que los necesite. Usaré los papeles para aviar el fuego. Ok, ya tenemos los papeles. No regresé para nada, chicos. Vamos. Listo. Salen los papeles para aviar el fuego. Ahora necesitamos... Ahí están las herillas. Vamos. Debería funcionar. Mira, que he descubierto. He descubierto el fuego. What the fuck. Veo que has encendido el fuego. Fenomenal. Gracias. De nada. Está muy oscuro por aquí. Ya, es que no hay electricidad. Pero volvamos al tema. Mira, mi fiel, Khan, ha desaparecido. Y quiere que lo encuentre o la encuentre. La encuentres. Desapareció en extrañas circunstancias. ¿En extrañas circunstancias? Bueno. Aún estaba aquí cuando me fui a la cama anoche. Y que yo sepa, no sabe abrir la puerta. Sin embargo, cuando amaneció, ya no estaba. Luego tiene que estar en casa. Eso pensé yo, pero no la encuentro por ninguna parte. Si la encuentras, firmaré encantado todos los papeles que quieras. ¿Ya te he hecho? Comenzaré con mi investigación. Buena suerte, muchacho. ¿Dónde la vio por última vez? En mi habitación. Ella duerme conmigo. De acuerdo. Gracias. Ok. Vamos a la habitación, chicos. A ver. Esta es la habitación. Oh my God. A ver. Vamos a buscar bien en esta habitación, chicos. A ver qué encontramos. A ver. A ver, aquí. A ver, aquí. Los diagramas. Ok, eso ya lo vimos. A ver, aquí. Nada interesante. Ok. Y aquí. Veamos. Esta cama para perros a pestapis y a jabón. Podría ser importante. Le preguntaré al señor Taylor. Oh my God. Vamos a preguntarle por qué huele a miedos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Chicos. Está cerrada. Oh my God. Qué imbécil. Este es el cuarto, chicos. No creo que podamos encontrar algo interesante por acá. Seguimos por acá, chicos. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué es esto? Nada interesante. Ok. Nada interesante, chicos. Continuemos. Oh, what the fuck? Comida para perros y un bol con agua. Nada interesante por aquí. Ok. A ver, esta puerta de aquí, chicos. Seguro que ha sido aquí donde he bañado a la perra. Dios, qué peste. A ver, piensa. Si la cama del chucho ya huele así de mal, ¿cómo olerá la perra? Seguiré el hedor. Oh. What the fuck? Me asusté. Ok. Sigamos el hedor, chicos. Ya tenemos la pista. ¿Qué fue eso? What the fuck? ¿Vieron eso, chicos? No. Llega de aquí, chicos. Ajá. Hay un juego en la puerta. Seguro que la perra se ha colado por aquí. La puerta está cerrada con un candado. No puedo seguirla. Hablaré con el señor Taylor. Ok. ¡Uy! ¡Se está poniendo fuerte la cosa, señoras! Vamos, 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 vamos. Hay una puerta cerrada en el pasillo. ¿A dónde da? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, hay un agujero en la puerta. Creo que la perra se ha colado por ahí. Mmm. Eso tiene sentido. Hay una vieja bodega subterránea tras esa puerta. Pero no la he usado en años. Podría echar un vistazo, pero necesito la combinación para abrirla. Mmm. ¿Cómo era? Es una palabra inglesa, ¿sabes? Se me ha olvidado. ¿Cuál es? Pero no soy tonto. Tengo una copia. Genial. ¿Dónde está? Mira, me encantan los pulls. Creo que escondí la combinación en uno de ellos. Si mal no recuerdo, la contraseña es TRE. Oh my god. Sí, esa es la palabra. De acuerdo, echaré un vistazo. Oye, chico, gracias por tomarte la molestia. No se preocupe. Y todo para destruir su cabaña, chicos. Para construir una pista. Vamos a ver si está aquí. Este es el repulsor del que habla. Cinco minutos después. Ok, chicos. Ya encontré. Aquí está. Es cinco, seis, siete y ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Porque aquí está la palabra TRE, chicos. TRE. Así que cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ya la tenemos. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Cinco, seis, siete, y ocho. ¡Bingo! Muy bien, chicos. Sigamos el olor del perro. Que me da miedo, chicos. La verdad. Así que a ver. ¿Qué hay aquí? A ver. A ver, aquí. Es una lavadora. No funciona. No hay electricidad. Ok. Vamos aquí. Un puto de guardado, chicos. Yay. A su guardado la partida. Muy buena, chicos. Ok, chicos. Yo creo que mejor le dejo aquí, chicos. La verdad. No. Mejor dejémoslos para otro episodio. Creo que sí. Para la tercera parte. Así que sí, chicos. Este video llega entre 10 y 15 likes. Subo la tercera parte. Creo que sí, chicos. Se está poniendo muy buena la serie, chicos. Así que sí. Los dejé con la intriga, chicos. No es mi culpa, chicos. De que yo sea bien jota. Así que sí, chicos. Comenten que otro juego lo estaría aquí. Yo jugara. Creo que sí. Si les gustó el juego, se los dejo aquí en la descripción del video. Para que vean y se lo descarguen. Claro que sí. Y pues los quedo con todo mi corazón, chicos. Me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Creo que sí. Así que bye, chicos. Bye. Diles bye, guacho. Suscríbanse a mi canal, por favor. Comenten que otro juego les gustaría. Que yo jugara. Claro que sí.